hoy en Betralamerca. Pues es el tema que tiene que ver con influencers animales, ¿no? Mascotas incluso. Algunos, este, algunos influencers o cantantes esos orientales, este, también entran en caricatura. Caricatura. Y ahí la vi en la calle con sus orejas de perro y su oreja de perro. ¡Y esta maldita perra! ¡Búsqueme, es un perro! Ya nadie quiere estar en este mundo. Bueno, y aparte para Car ya nos dijo la vez pasada que todavía faltan, pues que serán a lo mejor unos otros dos meses, quizás para que terminen Navidad para ella, porque todavía la tiene que salir un poco más, ¿no? Les voy a platicar de algunos datos interesantes y claves para aprovechar el marketing de influencers este año. Sé el caso, es importante que las marcas siempre se centren en esta cultura de inclusión, ¿no? De eliminar cualquier rastro de marginación. Y qué bueno que es así, que hay inclusión, porque gracias a la inclusión es que hoy existen las piñatas de piñatería Ramírez, ¿no? Porque, bueno, pues ellas incluyen mucho a las grandes estrellas en Tata Martín. Otra cosa que hemos visto, pues cada vez más frecuente entre los influencers y las marcas, es la colaboración, no sólo para publicar, sino también a la hora de crear productos. Porque ya hemos visto muchos disque influencers, que más que esos son ciberedecanes. ¿Ves? Ajá, exactamente. Gracias, Freepic, que ya es mejor regálame muchísimas fotografías. A ti, ¿te gusta que te manden a la merca? Oye, no seas grosera. ¿Pero por qué grosera? Aquí sí los vamos a mandar a la merca. Y a la trending, y a la branding, y al diseño, y a la publicidad, y a las redes sociales, y al diseño web, y a YouTube, y a Facebook, y a LinkedIn, y a Mirador, y a Instagram, y a Pinterest. Porque no tenemos pelos en la lengua para pitorearnos, despotricar y criticar las cosas que no nos gustan sobre el mundo del marketing, el diseño, el branding, y la publicidad. Pero también le echamos flores a lo que está bien hecho. ¿Echamos? ¿O los que te echas cada vez que estás cerca de tu escritorio? Yo no me echo nada, no me levantes falsos. Ah, ¿cómo de que no? ¿Y el que te echaste el otro día? Eres una mentirosa. Oye, ya, a ver, tranquilas. ¿Qué va a pensar la gente? A mí me vale madre lo que piense la gente, todo por estarme levantando falsos. ¿Pero cuál es falso? Si bien que sabes de lo que hablo. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que todos son bien mentirosos. Esto es Vete a la Merca. Solo a través de Orange Pearl. Hey, Holly, ¿cómo están? Ya andamos por aquí, a un escenario, pues bienvenidos a Vete a la Merca, ya se la sabe, su poca, chulo, qué precioso, en donde hablamos de publicidad, de mercadotecnia, redes sociales, estrategias chingonas y uno que otro chismecito. Yo soy Adriana Ariza y saludo como siempre con cariño a mis compañeros y amigos Carlita y Mario, ¿cómo están? Hola, bien, bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, muchas gracias. Y todo bien de enero. 35 de enero. Y todavía faltan una semana y media. Ay, todo bien. No, y aparte para acá todavía ya nos dijo la vez pasada que todavía faltan, pues que será a lo mejor unos otros dos meses quizás para que termine Navidad para ella, porque todavía no tiene que ser un poco más, ¿no? Mientras haga frío, aquí aquí no se celebra Navidad, se celebra el invierno. Eso es lo que digo. Y el invierno es sinónimo de arbolitos de Navidad. Claro, sí, sí. De villancicos, de regalos, de compras. Sí, eso es lo que sí es. Hombre, pues, pues muy bien, pues ya, digo, pues, feliz de la día por estar con ustedes, pero además también porque pues les vamos a seguir contando sobre cosas que van a suceder a nivel creativo este año, ¿no? Seguimos con las cabañolas y así hoy les vamos a hablar de tendencias creativas para el 2023 según nuestros compas de Adopt Stock y que si la psicodelia, lo retro, lo real, los animales y pues ya de paso los influencers y ya que estamos por estos rumbos de influencers, les hablaremos de las claves que deben conocer si lo tuyo es una estrategia para marketing de influencia y pues ahí la cosa, pónganse cómodos que esto se va a poner bueno. Así es, así es, chicas. Efectivamente, como ha dicho Adriana, pues vamos a platicar sobre las tendencias. Digo, ya de por sí desde programas anteriores, justamente estuvimos platicando, hemos platicado sobre tendencias, ¿no? A nivel, por ejemplo, de tecnología y también, pues por supuesto, a nivel de las cosas creativas, pero... Las cabañolas de Carlita. Efectivamente, las cabañolas de Carl, que vamos a ver si se cumplen, muy posiblemente, ¿sí? Porque ya dijimos que por ahí muchas empresas van a seguir despidiendo gente y pues también Meta está yéndose a pique cada vez. Ay, ya. Pero, pues el día de hoy nos toca hablar, como dice Adriana, efectivamente de tendencias a nivel creativo. Y efectivamente, pues como bien decía, pues ahí la gente de Adobe Stock, que es la que nos está recomendando pues algunas cosas o más bien, está tratando como de hacer también sus predicciones a nivel creativo de lo que ellos creen que va a ser tendencia a largo de 2023. Y posiblemente sí, porque algunas de las cosas que les vamos a mencionar, justamente, bueno, pues no están, digamos, precisamente no solamente este año, sino que incluso durante 2022 y los últimos años incluso, hemos visto que han venido siendo como tendencia, ¿no? Y, bueno, recordemos que la gente de Adobe Stock, bueno, pues que son los creadores del famoso Photoshop, bueno, pues tienen presente esta plataforma de stock en donde, bueno, pues venden imágenes, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues ya, ahí la gran mayoría de imágenes pues son de pago, pero siempre sabemos que hay algunas formas para piratearse estas imágenes en plataformas distintas como FreePic. Gracias, FreePic, que ellos me regalan muchísimas fotografías, ¿no? Si bien, por favor. Bueno, pues. Tú sí eres bandita. Porque ya muchos que son banda, Adobe Stock, pues son más bien abusivos, ¿no? Pero, bueno, pues, hablando precisamente de Adobe Stock y esto que tiene que ver con las tendencias, pues hay que destacar que aquí ya lo que se refiere a Adobe Stock con tendencias secretivas, pues es precisamente al estilo de las imágenes, ¿no? Porque ellos venden específicamente imágenes. Entonces, nos están diciendo, bueno, pues las cosas o el tipo de imágenes que van a ser, pues, más usadas y más buscadas a lo largo del año, ¿no? Incluso no nada más imágenes estáticas, también imágenes animadas, que bien sabemos que hoy día, bueno, pues el tema de animación, el tema de los GIFs, incluso los memes y demás son cada vez más utilizados a nivel también de diseño. Entonces, bueno, pues vamos a ver ¿Cuál es una de las primeras tendencias que Adobe Stock, bueno, pues cree que va a ser, bueno, pues vaya líder a lo largo de estos mil litros, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a poner un poco como medio, digamos, medio dopados. Vamos a ver un poco porque ellos piensan que todo tiene que ver con lo psíquico. Bueno, pues va a ser así como top, completamente top, ¿no? ¿Y a qué se refiere con lo psíquico? Bueno, pues se refiere a colores que tienen que ver, pues, colores relajantes y elementos relajantes, ¿no? Como los tonos neón, los tonos pastel, que bien sabemos que a nivel de diseño gráfico, siempre, siempre, este tipo de, pues sí, como de colores, como precisamente como los pasteles, por ejemplo, el violeta, el morado, el rosa, siempre suelen ser relajantes. Claro, un rosa que tampoco sea demasiado fuerte, ¿no? Demasiado psicodélico, porque eso ya también te aturde un poco. Pero, digamos que rosas que más o menos están ahí equilibrados en cuanto al, digamos, a su luz, en cuanto al contraste, sí suelen ser bastante, bastante relajantes. Y esos son algunos de los tipos de imágenes que Adobe Stock piensa que van a ser en este 2023, pues, algo totalmente, bueno, pues, de tendencia, ¿no? Y también hay que destacar que, digamos, que aunque lo dice Adobe Stock por ahorita, también es cierto que todo lo que tiene que ver con, pues, estos tonos relajantes, sí son cada vez más populares, precisamente, ¿por qué? Pues, porque ya sabemos que vivimos, pues, en una época, pues, de mucho estrés. Entonces, hoy es muchísimo, muy normal que cuando ingresas precisamente a sitios como Adobe Color, que es otra de las plataformas de Adobe, te aparecen, pues, ahí en pantalla muchísimos, pero muchísimas combinaciones de colores que, bueno, pues, te recomiendan como tendencias, no digo nada más a lo largo del año, sino prácticamente de siempre, ¿no? Permanentemente, incluso, bueno, pues, está la rueda de color de Adobe para que puedan, o los diseñadores gráficos, diseñadores web, bueno, pues, puedan de manera más fácil inspirarse y saber qué tipo de colores son los que más convienen para los diseños, ¿no? Y, precisamente, los tonos pastel siempre han sido ahí tendencia, ¿no? Porque bien se sabe que, más allá de lo que ahora diga Adobe Stock, pues, sí, digamos que los tonos pastel están muy, muy, muy de moda, no nada más a nivel de diseño gráfico, sino prácticamente a nivel de diseño de todo tipo, porque, pues, sí, efectivamente, hoy la gente lo que busca es relajación e incluso mientras trabaja, porque bien sabemos que el mundo está lleno de muchísimo estrés, entonces, bueno, pues, los tonos pastel, efectivamente, tonos neón también son tendencia para este 2023 y, bueno, pues, a ello, a ello se unen también, pues, las tipografías que sean, pues, lo que tengan líneas finas, ¿no? Líneas finas, ¿por qué? Bueno, pues, porque precisamente si buscamos relajación, todo lo que tenga que ver con, o que no esté tan saturado, que no se vea demasiado y, pues, cargado, lógicamente, pues, no va a mandarle tanta información al cerebro y, efectivamente, pues, no va a ser tan estresante, sino todo lo contrario, más bien va a ser relajante, ¿no? Entonces, en lugar de tipografía... Todo es muy retro, ¿no? Sí, todo es muy retro, por supuesto. Sigue con lo de la tendencia es lo retro, porque todo esto de la psicodelia, del surrealismo, todo eso, pues, es como muy de los ochentas, ¿no? Sí, exacto. Sí, que, de hecho, en los años ochenta, muchos, en aquella época, pues, por supuesto, que no existía como tal la animación, como la conocemos el día de hoy, a nivel de diseño, por supuesto, o incluso la ilustración que conocemos hoy día, ¿no? Entonces, mucho de lo que se hace a nivel de ilustración, pues, era completamente a mano. Y, pues, me acuerdo, por supuesto, los discos que en aquel entonces se veían los discos de los artistas o carteles, incluso de películas, era totalmente hecha a mano de ilustraciones, ¿no? Y, efectivamente, como dice Kar, muchos de estos tonos eran utilizados en esos carteles, en esas portadas de discos, ¿no? Entonces, bueno, pues, efectivamente, todo esto tiene que ver con tonos pasteles, neón, el tipo de tipografías también, por supuesto, el tipo de líneas que también tienen que ser curvas ahí como medio surrealistas. Y, bueno, pues, todo esto, sí, efectivamente, aparte de retro, bueno, pues, despierta en la gente emociones que son relajantes, ¿no? Nada estresante. Y, bueno, pues, también, además de eso, pues, ya sabemos que no solamente es el tema de lo relajante, sino que, además, bueno, pues, según Adobe, todo esto y todo este tipo de tendencias nos van a transportarnos a otros mundos espirituales. Entonces, vamos a volar con la gente de Adobe Stock. Sí, adelante. Lo que decíamos, ¿no? Es la forma frase infalible de holístico, místico, este, surreal y así todo. Ya nadie quiere estar en este mundo. Ya están las más pesadas. Todo el mundo quiere oír de esta realidad. Desde meta les dieron ideas. Desde meta les dieron ideas, efectivamente. Bueno, pues, además de las tendencias que también este año, bueno, pues, según Adobe Stock, pues, va a ser tal cual como un algo totalmente popular y que tampoco es algo completamente tan nuevo, pero, bueno, pues, para ellos es algo que este año, pues, va a estar en los top de tops a nivel de diseño, a nivel de creatividad, pues, es el tema que tiene que ver con influencers animales, ¿no? Mascotas incluso. ¿Por qué? Pues, hablan de que los personajes virtuales y animados, bueno, pues, van a ser tendencia, ¿no? Completamente tendencia en la publicidad y a nivel creativo. Y esto también, pues, lógicamente es una realidad porque precisamente a través de, 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 que, bueno, pues, los últimos años el tema de los influencers ha ido cada vez más, se ha ido volviendo cada vez más popular y no nada más ellos, sino que incluso, bueno, pues, el tema también de las mascotas, pues, evidentemente, bueno, pues, lógicamente hoy es normal que se hable de que, pues, esto es tendencia, ¿no? Entonces, es cada vez más común que gracias también al tema de la animación, al tema de la realidad virtual, bueno, pues, ahora que está tan de moda el tema del metaverso que hasta hoy ya sabemos no ha funcionado, pero, bueno, pues... ¿A qué no me estén diciendo? Entonces me voy. Exactamente. Aún así, pues, ya sabemos que, pues, debido a todo este tipo de cosas, pues, sí, cada vez más los personajes animados, pues, son, obviamente, pues, tendencia y más utilizados, pues, por marcas, ¿no?, a nivel creativo. Entonces, bueno, pues, esto, lógicamente, pues, según Adobe Stock, pues, se va a mantener a lo largo del 2023 e incluso no solamente se va a mantener, sino que posiblemente aumente aún más esa popularidad que ya tienes, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, pues, porque es bien sabido que todo lo que tiene que ver con personajes animados, por supuesto, pues, animales, pues, obviamente, pues, sí despierta en la gente, pues, más empatía, ¿no? Evidentemente. Tú ves un personaje animado y en ocasiones te despierta muchísimo más empatía que una persona, ¿no? Por muy real que la persona sea o por muy popular que sea, a veces el personaje, si está bien hecho, está bien trabajado, bueno, pues, tiene una voz que te gusta, la animación es buena, pues, lógicamente despierta empatía. Y si hablamos de que, pues, también los animales de por sí suelen ser, pues, amados por la gente, especialmente, pues, perros, gatos, bueno, pues, con mayor razón, ¿no? Entonces, esto, obviamente, pues, efectivamente va a seguir siendo, pues, tendencia a lo largo de este año, incluso seguramente la popularidad, pues, va a aumentar mucho más, debido, bueno, pues, también a que ya sabemos que los personajes animales, y, bueno, pues, también algunos influencers, aunque también no todos, se les decía bastante carismáticos, ¿no? Entonces. Algunos influencers entran en esas dos categorías. Algunos tienen más como de matarlos y mandarlos a la brigada, ¿no? O algunos, este, algunos influencers o cantantes de esos orientales, también entran en caricaturas, en caricaturas, en los cinco vendedores. Y algunos son bastante extravagantes, como ese tal cuna, también. Lo que se pasa extravagante. Esa es como el influencer Mario. Bueno, no es influencer. No, eso no es influencer, sí, no, no, no. Eso, eso solo es así, si este... Cobras por saludos y eso. Esa es la mente de un payaso. Al pie de payaso. Bueno, pues, otra de las cosas que voy a hacer también tendencia este año, y que también, al igual que lo anterior, también es algo que no es tan nuevo, porque es algo que también se ha venido viendo ya en los últimos años, pero es el tema de lo real. Todo lo que tiene que ver con aquellas cosas que se ven más reales. Digo, bien sabemos que, precisamente, cada vez ha sido más y más y más importante, precisamente por lo que surgieron muchas de esas personas que ahora son youtubers, o llamados influencers. Porque, bueno, pues, bien sabemos que el internet ha permitido, precisamente, eso, que cada vez, pues, más gente pueda accesar o pueda acceder, y pueda también llevar a cabo esos sueños que antes, pues, era imposible, porque únicamente los podías llevar a cabo, pues, a nivel de los grandes medios de comunicación, ¿no? Como la radio, la televisión, el periódico, la prensa escrita, ¿no? Hoy día, pues, no. Hoy día, bueno, pues, lo real se puede, precisamente, gracias a internet. Es decir, todas aquellas cosas que antes no podías tener acceso a nivel de los medios masivos, hoy se puede en internet. Entonces, bien, por eso vemos que hay tantos canales de YouTube, tantos podcasts, como ese que están escuchando ahora, tanta gente que tiene un blog, y se puede, precisamente, o es posible, gracias a internet. Entonces, es ahí donde, pues, se puede decir que la gente, o la gente real es donde se encuentran, ¿no? ¿Y por qué la gente real? Pues, porque hace muchos años, con los medios masivos de comunicación, no importa cuáles fueran, si fuera radio, o prensa escrita, o televisión, pues, la gran mayoría de esas personas, o prácticamente todas esas personas, eran vistas como algo inalcanzable por quienes las escuchaban, o los veían, o los leían, ¿no? Hoy día, en internet, pues, ha permitido que, precisamente, al ver a una persona a través de un video en un canal de YouTube, por ejemplo, o a través de Facebook, o a través de Instagram, o a través de hoy TikTok, o a través de un blog, o los pueda estar leyendo, sabes que esa persona, pues, es alguien, pues, que está más o menos a tu nivel, y, precisamente, bueno, pues, es de ahí, que, bueno, pues, todo lo que tiene que ver con lo real, ha venido tomando cada vez más relevancia, ¿no? Entonces, pues, esta tendencia, pues, como bien lo dice hoy Adoptok, pues, va a ser cada vez más, y más, y más popular. ¿Por qué? Porque la gente hoy día no busca tanto contenidos idealizados, ¿no? Bien, por eso sabemos que también es que algunas campañas, hoy día, como, precisamente, las de Walmart, que, bueno, pues, hoy día lanzan campañas en donde, aparentemente, según usan a supuestos influencers que no son influencers, y que hasta se presentan, y hola, soy no sé quién, y yo fui a Walmart, y dices a compra, y bla, bla, bla. Bueno, pues, te hablan más como si fuera, pues, un vecino, ¿no? También, bueno, pues, marcas, por supuesto, como Coca-Cola, como Pepsi, bueno, pues, incluso utilizan locutores o voces que son más apegadas a la realidad, ya no tanto la clásica voz de locutor con voz gruesa y demás, o la locutora con una super voz, porque bien saben que, bueno, pues, son voces que regularmente no te encuentras a lo largo de tu día a día. Entonces, bueno, pues, se van a utilizar este tipo de cosas precisamente para que la gente se sienta, pues, más conectada, se sienta más identificada, ¿no? Y esto también lleva al mundo de la imagen, ¿no? Por supuesto, es cada vez más importante que, bueno, pues, lo que estás viendo en pantalla sea, bueno, pues, algo que se vea más real, una experiencia más sincera, más cercana a lo que tú eres, ¿no? A lo que tú eres como persona o lo que la gente es en su día a día. Entonces, los elementos visuales, que, bueno, pues, lógicamente son, que se ven más reales, obviamente, pues, van a ser también las más, lo más buscado, lo más va a ser más en tendencia dentro de lo que dice Adobe Store, ¿no? Así que, bueno, pues, todo lo que tiene que ver ahora, bueno, pues, ya con cosas idealizadas, que están demasiado producidas, que, bueno, pues, se ven demasiado rebuscadas, o, bueno, pues, también, efectivamente, pues, poco sinceras, bueno, pues, ya no va a ser tanto tendencia según Adobe Store, ¿no? Sino todo lo que... Y yo creo que esto... Yo creo que esto llega en muy buen momento, ¿no? O sea, esta aplicación de V-Real, bueno, yo no la he utilizado, pero que se supone que no usas filtros, no produces nada, simplemente en cualquier momento tomas una foto en donde estés parado, con quien estés, tomas la foto y no metes ningún tipo de filtro. Yo creo que llega en... O sea, toda esta tendencia llega en buen momento, porque ya con Instagram, no, ya había fichas de personas desaparecidas que subían la foto y no las podías reconocer porque, pues, tenían un montón de filtros y un montón de retoques, ¿no? Entonces, eso ya son cosas que afectan a la vida real, ¿no? Y cosas serias. Vamos a fotografiar a la persona que está perdida, que se vea bien. Sí, no, porque tomaban una foto que ella subía a sus redes sociales y decía, bueno, esta es mi hija, pero, pues, obviamente, la foto que ella subió a sus redes sociales estaba súper retocada. Entonces, si la llegabas a ver en la calle, pues, no la ibas a reconocer. Sí, claro, por supuesto. Sí, porque la gente cambiaba mucho, ¿no? Ajá, sí, sí, era irreconocible. Incluso si esa foto se había tomado justo el día en que se perdió. Y ahí la calle con sus orejas de perro. ¡Maldita! ¡Búsquenla, es un perro! Sí, por supuesto. Sí, efectivamente, digo, desgraciadamente, el tema de las redes sociales, como bien dice cara ahorita, Instagram es una de ellas que, bueno, pues, ha precisamente permitido este tipo de cosas, ¿no? Y, de hecho, cada vez las ha ido perfeccionando más. Y nada más Instagram, digo, cada vez hay más aplicaciones que, bueno, incluso ya no tienes que descargar nada. Desde la misma cámara, la misma aplicación de la cámara que viene por default, ya. En automático trae un filtro de belleza que, bueno, pues, te pone un montón de cosas en la cara y, pues, mejora la imagen para que te veas mejor. Entonces, esto, obviamente, efectivamente, como dice cara, pues, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque, pues, este tema de lo real va precisamente en contra de ese perfeccionismo, lo que es perfecto, ¿no? Que hace muchos años, pues, a lo mejor, pues, hay algo que no importaba tanto porque, pues, la gente lo idealizaba y, pues, lo que veías en pantalla, fue en televisión, fue en una foto, veías a la modelo súper muy guapa y demás. Bueno, pues, efectivamente, era lo de la época. La gente no lo tomaba tanta importancia. Hoy día bien sabemos que eso no es cierto. Incluso hemos platicado en otros programas que, por eso, las marcas hoy día, pues, tratan de buscar incluso modelos que se vean más apegadas a lo que es la gente en la vida real, ¿no? La real. Exacto. Claro, sí. Y se alejan cada vez más de esa, pues, digamos, de esa estética o de ese estilo o de ese... Pues, podría ser esa... Perfección. ...realizar esa perfección, ese estilo de belleza que hace, pues, muchísimos años, pues, era lo que las... Digamos, en ese caso, las famosas marcas de moda, pues, marcaban como que tenía que ser la tendencia que todo el mundo tenía que verse así, prácticamente, ¿no? Hoy día no es así. Hoy día, pues, vemos que cada vez se utilizan, por ejemplo, a modelos, pues, que realmente, a lo mejor, que tal puede estar, tal vez están pasadas un poquito de peso, pero, pues, es como la gente se ve más en la vida real, ¿no? No todo el mundo, pues, tiene el cuerpo de gimnasio o súper mega delgadita ni demás. Entonces, esto, esta es una tendencia que también Adobe Stock, según, bueno, pues, este año va a seguir en aumento y yo creo que sí. Seguramente es una tendencia que se va a seguir cumpliendo porque la gente hoy quiere ver, escuchar o leer cosas cada vez más reales, ¿no? Y, bueno, pues, finalmente, otra de las tendencias que también, bueno, pues, son, pues, vaya, este año marcadas por Adobe Stock como otra de las cosas que, pues, son, vaya, pues, más populares y que van a ser siendo populares es algo de lo que precisamente hablaba hace rato, ¿no? Que tiene que ver con lo retro. Ya dijimos que el tema de lo psicodélico, bueno, pues, está muy conectado a eso por el estilo de colores y el estilo de la estética que se utilizaba en los años 80, parte de los 90 y, bueno, pues, precisamente, todo lo que tiene que ver con lo retro va a seguir siendo una tendencia el día de hoy. Y, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con lo retro? Más bien, ¿qué estilo de retro? Bueno, pues, por supuesto, tiene que ver con escena retro, elementos retro que durante la época de los años 90, durante la época de los años 80 fueron muy utilizados. Por ejemplo, ya hemos visto que en plataformas que, bueno, pues, venden o regalan fotografías como, bueno, pues, aquí los compas de Flippy que efectivamente yo sí son compas, bueno, pues, vemos que hay muchísimas fotos bien producidas con elementos muy retro, ¿no? Como los cassettes, los hermosos cassettes pues de aquellas épocas, audífonos, bueno, pues, lógicamente, pues, hasta reproductores de CD, vayas celulares viejitos, o sea, hay muchísimas cosas que ya no se ven hoy día y que en aquellos años hace, hablamos de hace 20 o 30 años o hasta más, bueno, pues, era muy, muy común verlos, ¿no? Incluso, bueno, pues, no sé si ustedes se acordarán, pero hace algún tiempo, hace ya, tal vez unos, que serán unos 10 años por ahí, algún grupo sueco del cual, bueno, pues, hace algún tiempo llegó a lanzar algunos videos y todos sus videos eran prácticamente retro, lanzaban únicamente música que, bueno, pues, era más o menos apegada a lo que el día de hoy es, más o menos como lo escuchamos el día de hoy, pero todos los elementos visuales que tenían sus videos eran totalmente retro, los colores eran retro, ellos salían vestidos de manera retro, con música, perdón, pues, con ropa completamente retro, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo retro, ya dicen por ahí que las modas siempre vuelven, pues, lógicamente, bueno, pues, hoy es una realidad y es lógicamente popular y es una tendencia, entonces, esto, bueno, pues, no nada más tiene que ver, bueno, pues, con ropa, con elementos visuales, también tiene que ver, pues, efectivamente, con las tipografías, ¿no? Aparte de los colores que ya mencionamos hace rato, colores neón, colores rosas, colores pastel, que te relajen, también tiene que ver con las tipografías, ¿no? Que, bueno, pues, hace 20 o 30 años, pues, había tipografías que, bueno, pues, se evocaban un poco incluso al estilo 3D, pero no al estilo 3D que hoy conocemos, sino que era un estilo 3D, pues, que se veía, a lo mejor, hasta incluso, medio exagerado, podría ser, porque, bueno, pues, era demasiado, con proporciones demasiado exageradas y la letra, bueno, pues, se veía, si ustedes quieran, pues, demasiado gruesa, pero era, era tendencia, ¿no? Como, bueno, pues, lo que veíamos en carteles de cine hace muchísimos años, por ejemplo, el logotipo de la Fox de hace muchos años tenía que ser precisamente ese estilo, ¿no? Ese estilo 3D que se veía muy exagerado, pero que, efectivamente, en los años 80 y hasta los 90 fue tendencia a la publicidad. Entonces, todo este estilo retro, pues, va a seguir siendo popular a lo largo de este 2023 y seguramente los años que vengan también, porque ya dijimos, efectivamente, todo lo que tiene que ver con modas pasadas siempre regresan y, bueno, pues, son bien vistas a lo largo de los años siguientes o más bien en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues, ya son las tendencias de Dove Stock, vamos a ver cuáles se cumplen. Yo creo que la gran mayoría se van a cumplir seguramente porque todo esto que mencionamos ahorita es un proceso antes. Sí, sobre todo lo retro. Las donas, los tío hits para el cabello, los pantalones acampanados. Como no han hecho nada bueno en esta época, vámonos a lo retro mejor. Las faldas de plástico, las patalones. Tiene mucho estilo retro, ¿no? Mucho de la ropa. Que no regrese la onda emo, no, es así nomás, ni la menciones. Pues, bueno, que hay que decir que también el tema de la onda emo, pues, aparte, hay que decir que la onda emo realmente no es tanto una moda como muy original, que digamos, porque estaba esa en algo retro de finales de los años 70 que, pues, puso muy de moda a aquella banda, bueno, pues, de punk llamada De Ramones, que, bueno, pues, en aquella época a lo mejor. Alerta, Valenciaga, quieres una oportunidad de vos, yo. Efectivamente, no. No, y hay cosas que, además, hay cosas que llegaron y se quedaron para siempre, ¿no? Porque, porque en realidad nunca se han ido. Por ejemplo, el tema de los tenis converse, que, digo, hace más de 50 años era algo que casi era exclusivo únicamente de la NBA. Bueno, pues, a partir de que, bueno, pues, a finales de los años 80 y principios de los 90, sobre todo con Nirvana, se empezaron a utilizar mucho, muchísimo más, pues, prácticamente se quedó ya como una moda permanente, ¿no? Prácticamente. Y hoy día lo vemos que la gente los utiliza ya. Acuérdense de los jeans, los jeans eran para los obreros. ¿Se quedaron para siempre? Pero sí, eso sí es cierto. Ya un poquito más para acá, para este siglo, los Panam, ¿no? Los Panam. Eran, eran de tenis muy baratos, y ahora ya carísimos de París, muy a la moda. Bueno, pero. Muy ya este, se fue, ¿cómo fue tu suscripción que te anotaste en una fila? Ah, sí que ya tienes tus tenis de día de muertos. De día de muertos. Sí tiene razón Adriana, que eso de los Panam, la verdad es que, digo, que eso sinceramente sí es algo que me da mucho gusto, porque es algo mexicano, ¿no? Que está bien hecho, que es una moda que sí regresó. Claro. No nada más eso, que más o menos se ha mantenido, y que hoy día, como dice Adriana, a lo mejor sí hay modelos de Panam que son muy caros, específicamente los que tienen que ver con diseños muy exclusivos, pero la mayoría de los Panam, pues digo, ya a diferencia de las grandes marcas como Nike, Adidas, Reebok, etcétera, pues son muy baratos, ¿no? La verdad es que son muy baratos y la calidad es bastante buena, entonces, yo creo que sí es un mercado que vaya a dar gusto que se haya mantenido y que haya regresado y que hoy sea muy popular, porque creo que aparte, pues como es un tema que tiene que ver con algo mexicano, pues hay que apoyarlo y bastante, ¿no? Claro, sí. Pues ya veremos, a ver qué se cumple entonces de las tendencias retro. extra, extra, le vengo dejando los chismes, la nota picosita y la de babosadas que de repente sacan las marcas. ¿Otra vez tú? Nel, aquí le toca a Sergio, que ni diga que no le gusta el chisme. Sí, eso sí, todos los hombres son bien chismosos. ¡Ay, hola! Yo ya estoy listo para echarme un rapidito de ustedes. Bueno, ya, mejor acompáñanos a pitorrearnos en un minuto. Piñatería Ramírez lo hizo de nuevo. Tras viralización del nuevo video íntimo musical Piensa en mí del vago, ya sacaron la piñata de este controvertido rapero. No queremos imaginarnos las ganancias de suscripciones de OnlyFans para este negocio de piñatas y mucho menos las de fiestas temáticas que estarán al respecto. En 2022, el valor de marca de Amazon alcanzó un récord de 705,600 150 millones de dólares, pero eso no salvó a algunos empleados que fueran despedidos vía correo electrónico. Y agárrense fuerte, ya que otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta, Snap y Twitter también se han reducido ante la incertidumbre económica en el sector tecnológico. En la capital de Arabia Saudita se reencontraron dos grandes ídolos y rivales del fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El Paris Saint-Germain le ganó 5-4 al Riyadh Season Team en este partido amistoso. Para el PSG la visita a Riyadh supone un cheque de 10 millones de euros. Muy bienvenidos en un momento en el que el Fair Play financiero de la UEFA le vigila de cerca. ¿Ya vieron cómo sí les gusta el chisme? Les gusta me suena a manada. Además, esto es un podcast, ¿no se ve? ¿Se escucha? Manadas, las que dice Sergio. No, ya, sí estuvo buena la sección. Ay, yo me quedé con ganas de más. Les dije que era de rapidito. Y así fue como nos pitorreamos en un minuto. No, eso es de piña. A Teres Ramírez no se les va una, es siempre a la tendencia. De todo sacan, de todo sacan. De eso se mantienen, con eso están pagando la universidad de sus hijos. Oye, por ahí una noticia que decía que venía con todo y garrote. Para pegarle, ¿de qué están pegando? Aparte, vaya el negocio asegurado porque pues tendencias de algo siempre hay, ¿no? Sí, sí, siempre va a haber algún conocido influencer que va a estar ahí haciendo, dando de qué hablar. Para pegarles a la de piqué, ¿no? sí. Estaría re bien. Pero bueno, yo les voy a platicar de un tema similar de lo que le está dando el negocio a las piñaterías Ramírez, pero del lado de marketing. Les voy a platicar de algunos datos interesantes y claves para aprovechar el marketing de influencers este año. Este tipo de marketing no es nuevo, tiene pues alguno cerca de 10 años, pero pues cada vez está tomando más relevancia para las marcas porque habemos 10 puntos, no, perdón, 102.5 millones de mexicanos activos en las redes sociales, o sea, y el 56% de todos nosotros bueno, de estos 102.5 millones seguimos a más de 5 influencers. Ahora, esto ya, este marketing de influencers ya lleva un tiempo, pero la pregunta es, ¿este tipo de marketing sigue siendo igual de eficiente que en sus inicios hace 10 años? y pues si tomamos en cuenta que el engagement que es una de las métricas más importantes en las redes sociales que refleja el nivel de conexión, de participación, qué tan involucrados están los seguidores con tu marca o con tu contenido, pues es en promedio un 2% más alto cuando la publicación es realizada por un influencer que por las propias marcas. Entonces, pues este 2% adicional pues sí conviene a las marcas, se puede decir que sí, sigue siendo una herramienta que genera confianza entre los consumidores. Y bueno, algunos especialistas en el tema detectaron ocho claves para utilizar correctamente la estrategia de influencer marketing y uno de ellos es optar por la multiplataforma. Los usuarios de las redes sociales casi casi pues han obligado a los creadores de contenido a tener presencia en más de una plataforma porque pues un usuario activo promedio interactúa con cuatro, cinco, seis plataformas al día, ¿no? Dependiendo de lo que esté buscando en cada momento que si quiere algún tutorial a lo mejor se va a YouTube o a TikTok, si quiere algo cómico puede buscar igual en TikTok, a lo mejor en Facebook, en Instagram, si quiere ver algo más a Estéric, se va a Instagram, entonces, entonces, otra palabra de tendencia, de tendencia, entonces, estamos interactuando pues entre cuatro y seis plataformas diariamente, entonces, esto obligado a que los creadores de contenido pues estén en todas porque pues si no se van a quedar atrás y la estrategia que deben tomar las marcas, lo ideal es que contemplen distintas redes sociales. Otra cosa que recomiendan es siempre estar conscientes como lo había mencionado hace rato este Mario de la diversidad, de la representación, de todo lo que pues es real, ¿no? O sea, ya no irse siempre por los estándares de belleza que se manejaban anteriormente, sino siempre buscar modelos que representen a todas las comunidades, ¿no? No dejar a nadie marginado, como se dice. Y bueno, como sabemos, exactamente, sí, como sabemos actualmente tanto los influencers como los consumidores mismos están constantemente analizando los mensajes, las campañas, todo eso para asegurarse de que todos estemos representados, ya sea por tirar hate o por un interés genuino, pero pues cualquiera que sea el caso, es importante que las marcas siempre se centren en esta cultura de inclusión, ¿no? De eliminar cualquier rastro de marginación, es algo que deben siempre estar conscientes de todo esto cuando realizan una campaña de marketing de influencers. Y digo, qué bueno que es así que hay inclusión porque gracias a la inclusión es que hoy existen las piñatas de Piñatería Ramírez, ¿no? Porque, bueno, pues ellos incluyen mucho a las grandes estrellas y a Tata Martín. Ellos no discriminan de todos. Esa moda empezó hace muchos años con las famosas máscaras de salinas de Gortari, ¿no? Por ahí empezó la zona. Ah, sí. Algo también muy importante y que también viene con la de, pues la desaparición parlatina de las cookies de terceros que, bueno, ya saben que ya toda la gente quiere proteger su privacidad y ya están prohibiendo que estos datos se puedan obtener y utilizar para publicidad. Es, bueno, algo que viene a partir de esto es pues dar mayor importancia a la llamada First Party Data que no es otra cosa que los datos que recopilan los sitios web para su propio uso. Estos no van a desaparecer y pues va a ser la única forma que tengan las marcas para obtener información sobre sus consumidores. Entonces comentan que es muy importante que en los acuerdos de colaboración con influencers se incluya el poder acceder a estos datos sobre el rendimiento de las campañas más allá de la audiencia y las interacciones. Entonces, en este punto los creadores van a poder ofrecer este tipo de información como un valor agregado para ir ahí negociando con sus acuerdos con las marcas. Otra cosa que hemos visto pues cada vez más frecuente entre los influencers y las marcas es la colaboración no solo para publicar sino también a la hora de crear productos. Ya lo hemos visto en el caso de Adidas que genera muchas colaboraciones con personalidades con músicos, cantantes para crear ediciones especiales y pues gracias a este tipo de colaboraciones no solamente crean una conexión entre el influencer y la marca sino también la audiencia del influencer pues se convierte en un cliente porque siente que es una edición especial. O sea, yo creo que este es uno de los principales puntos claves que deben tomar en consideración las marcas a la hora de hacer este tipo de estrategias con influencers eso de crear productos de edición especial yo creo que es una de las mejores estrategias que funcionan porque pues sí al final los seguidores de los influencers van a ver que es una edición especial y van a sentir esa necesidad de tener el producto. Sí, claro. Solo que ser congruentes ahí tienen a Kanye West con Adidas Sí, también. Pues sí. Que salió madre. Tienen que investigar ahí también con quién hacen colaboraciones. Sí, claro. La filosofía de cada empresa y no andan diciendo babosada. Exacto. Otra herramienta muy, pues que está teniendo cada vez más como más relevancia en este lado del mundo es el live stream shopping que no es otra cosa que transmisiones en vivo en donde él o la host regularmente es un influencer influencer de este como de reviews Ajá de moda de reviews que da opiniones sobre las cosas que compra dependiendo del producto que esté anunciando en esta transmisión en vivo interactúan con sus seguidores responden preguntas al mismo tiempo que están probando productos y ofrecen promociones ilimitadas esta tendencia se espera que se esté intensificando durante este año porque es muy popular principalmente en China pero pues ya se está extendiendo en varios países aquí en México creo que lo he visto como dos veces no es algo regular porque tiene como yo creo que más de un año que lo vi pero es una herramienta que las marcas pues pueden empezar a explotar sobre todo que no ha llegado totalmente a México pues ya es algo así como para llamar la atención Lo veo que lo ves mucho ahí en las páginas de las Nenis así de que miren y ahora me llegó esto y ahora me llegó el otro y ahora me llegó Sí, sí será él también si aquí creo que hay una línea muy delgada aquí entre entre el tema de pues digamos lo que es algo muy real como bien decía Car que la gente ya se nos está cansada de lo que está súper producido y demás y de lo que pues digamos de aquí lo que no es tan real porque si bien es cierto que por ahorita como bien dice Car efectivamente esto es una tendencia a nivel de pues a nivel comercial porque pues ya se está utilizando para vender y que en un programa anterior creo que lo platicamos acerca de que esto está más o menos inspirado en lo que hacían las famosas marcas de bueno pues que se anunciaban en televisión con los famosos infomerciales y donde bueno hay una real influencer como tal pero pues aparece una persona supuestamente probando el producto que lógicamente ya sabemos que era aburrido porque pues eran horas y es que probaba el producto o probaba muchos productos aquí digo tampoco es así son videos muchísimo muy cortos obviamente no tan grandes pero digo en aquel entonces obviamente ya sabemos que pues estaba totalmente todo bien armado era un show tal cual la gente que estaba ahí pues seguramente eran extras familiares pero estaba todo bien armado aplaudían como tal como en un show y el tipo o la persona que estaba ahí en pantalla pues regularmente pues era un conductor ya experimentado en televisión y bueno pues pues mostraban un producto que por supuesto pues no tenía que fallar y que además pues lógicamente como una grabación como tal que ni siquiera en vivo pues efectivamente no todo estaba tan bien planeado había un guión seguramente y bueno pues los productos pues no fallaban seguramente todo se sentaba muy bien para evitar que fallaran hoy día por supuesto sabemos que eso es difícil que pase también porque pues los en vivos que tal cual bueno pues son lo que lo que es el video se muestra tal cual es sin ediciones y sin más pero ojalá que esto se mantenga así tal cual o sea tal cual sea un en vivo como siempre bueno más bien como debe ser para que se mantenga esto real porque si en algún momento hay algún influencer o youtuber o lo que sea empezaran a lanzar videos en sus canales mostrando digamos productos pero que ya no fueran tal cual en vivo entonces ahí ya tal vez ya también empezarías a dudar un poco no pues me hace que también ya lo editaron o ya empezaron a hacer quién sabe qué cosas traves bambalinas para que se vea bien o funcione bien entonces ahí ya sería una línea pues muy delgada en la cual ya nos estaríamos hablando otra vez de que regresamos a los famosos incomerciales ahora más cortos por supuesto pero pues también ya arreglados para que todo funcione bien por ahorita así como vinices pues creo que si es una realidad que está muy bien porque si se muestra lo que es aparentemente pues real entonces vamos a ver que tanto se sigue extendiendo a lo largo de todo el mundo si claro y sobre todo que ahorita pues si tienen que buscar a un influencer con mucha credibilidad tampoco va a poner ahí en juego ajá si no va a poner en juego ahí su palabra por estar mostrando productos basura comerciales si también por supuesto si si pero bueno otra recomendación que dieron con esta no estoy demasiado de acuerdo es dar más reflectores a los micro y nano influencers que son todos aquellos que tienen menos de 100 mil seguidores porque en teoría ellos dicen que están mucho más conectados a sus audiencias que tienen mejor rendimiento y mayor credibilidad pero en este punto yo considero que como pues como todo hay que ir con mucho cuidado porque ya hemos visto muchos disque influencers que más que eso son ciberedecanes ajá exactamente y muchas veces su audiencia ni siquiera es real están ahí mendigando likes mendigando comentarios mendigando cualquier tipo de interacción para que la plataforma les dé más alcance y pues este tipo de cosas al final no dan resultados a las marcas los resultados que buscan las marcas y no digo que aparte no se ve tan real no sé si ustedes se han fijado por ejemplo hay sobre todo pasa en twitter los equipos de fútbol hoy día los equipos de fútbol digo no nada más aquí en México sino en todo el mundo es muy común que hoy incluso le paguen a supuestas influencers que en realidad pues son más bien modelos que aparecen con poca ropa haciendo cualquier cantidad de publicaciones en las redes sociales sobre todo en twitter con las playeras de los equipos de fútbol no viste eso y dicen que son influencers supuestamente y que son las grandes no Mario nadie no sé dónde lo estás viendo bueno pues esto no se ve tan real porque cuando tú te pones a ver una fotografía así de una persona que supuestamente está en el estadio y casi casi ya desnudándose en medio estadio pues al dónde no te das cuenta que es algo que está bien planeado insisto Mario por las marcas que son los equipos de fútbol entonces digo esto como bien dice Car que tiene un poco que ver con los micro y nano influencias porque realmente no son personas muy conocidas y son supuestos fans o supuestas fans de los equipos pero en realidad pues no lo son tal cual es gente que efectivamente han pagado para que se muestre en alguna red social con las playeras de los equipos y evidentemente sabiendo que la gran mayoría de los aficionados al fútbol pues lógicamente son hombres pues obviamente pues van a empezar a seguir tal vez o es muy posible que empiecen a seguir a tal equipo solamente porque les gusta lo que están viendo en pantalla que en este caso pues es a la chica con la playera de fútbol nada más pero entonces yo creo que tiene un poco que ver con eso que dice Car entonces si yo tampoco estoy tan de acuerdo como ya comenta porque efectivamente hay cualquier cantidad de hijos de vecino que no tienen que conocer influencers por supuesto ahí está el caso de Alex D'Actor Curioso es una de las vuestras también si lo sacamos a colación ahí está él ahí si yo no lo sigo no sé qué tipo de contenido genere después de lo que lo que hemos platicado a ti digo perdón aquí ya no he visto más contenido pero bueno yo tampoco menciono que no haya micro influencers que de verdad valen de pena pero creo que hay que prestar mucha atención al contenido precisamente como tú bien lo dices el contenido que ofrecen para conocer el potencial de su audiencia porque obviamente si la chica sube una foto con la playera del equipo que quiera casi bueno medio medio encuerada obviamente sus clientes solamente van a buscar o la van a seguir por ver ese tipo de fotos entonces no tiene ni caso hacer alguna colaboración con ella porque muy probablemente su audiencia no tiene intención de comprar efectivamente no la playera si la playera la playera claro yo no hablo de otra cosa si claro que bueno que crees esa por supuesto afirmación no de otras cosas pero bueno otra cosa que yo creo que siempre va a funcionar es que las marcas motiven al influencer hacer a través de la generación de nuevas formas de ingresos compartidos como los códigos de descuento porcentajes de ventas generadas tiendas digitales con los enlaces de sus productos favoritos en Amazon y no limitarse ya simplemente a las menciones por historias o por publicaciones sino hacerlos realmente partícipes de las ganancias de la venta de los productos que anuncian porque pues si nada más han visto que no sé se toman la foto con un refresco un jugo eso y ya bueno ya yo acumplí ese influencer y la marca pues bien gracias esto ya pagaste y eso es lo que yo ofrezco entonces este tipo de colaboraciones con ingresos compartidos yo creo que le sería mucho más útil a las marcas y también aquí digo eso es bueno como bien dice car y también está la otra cara de la moneda que mencionábamos hace algún tiempo aquí precisamente en Betalamarca con aquella supuesta influencer que cobró mucho dinero a no sé qué por los platos no vendió nada no salió más caro el carro ahí tiene que porque ahí está la otra cara de la moneda que esos son vaya como dice car la gente que se cree influencer y que pues no es cierto no es prácticamente nada es cualquier hijo de vecino ya que tiene una cuenta de tiktok instagram facebook o lo que sea sí y tiene mucho que ver con el último punto que pues para mí o sea lo que ellos lo que ellos recomiendan yo creo que para mí es lo más importante porque pues es algo que siempre estamos midiendo con cualquier campaña publicitaria y en el caso de las campañas con influencers pues no debería de ser distinto aunque se ofendan algunos es algo que las marcas siempre deben estar pendientes de los datos de los reportes de los informes y sobre todo de la tasa de retorno de inversión el famoso ROI pues debido a que el marketing de influencers es una estrategia tan nueva que como que no se ha formalizado o no sé porque los influencers lo ven como más que un trabajo una colaboración lo ven como un premio de ay ya me están como tengo muchos seguidores me pagan por tomarme foto con unos aretes no le dan la seriedad que corresponde que al final es una inversión que la marca está una inversión que la marca hace en publicidad y pues debe obtener resultados más allá de los seguidores del alcance de la interacción bueno pues es si no es una simple colaboración o sea tendría que reflejarse en números si es que realmente eres un influencer exactamente pero pues cada quien ahí las marcas deben hacer un análisis muy profundo pero quién somos nosotros para juzgar exacto un sorbito de café sí ahí pues sí las marcas deben hacer un estudio muy muy profundo de los influencers que de verdad les puede ser ser útiles y los que de plano son pura pura pantalla bueno y para no perder esta bonita adiós Adriana ya 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 reconozca tu tono tu energía se acabó lo que se vendió ha llegado ha llegado el momento de despedirnos no se preocupen la próxima semana se conecten y aquí estaremos muy pendientes del chismecito de todo de todo esto que siempre les venimos ofreciendo y bueno pues acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en YouTube en Facebook en Pinterest en Instagram en todos en todas nos encuentran como Orange Per MX y bueno pues igual tenemos una página de internet muy seria muy profesional nada de Wix nada de Wordpress nada de Favada es una página seria nada de emprendedor de dos pesos nada es Orange Per punto com punto MX por favor métanse píquenle a todos nuestros nuestros servicios píquenle a todo para que puedan enterarse de lo que somos capaces y hasta lo que no se imaginan Mario que más nos tienes tú alguna promoción seguramente esa Adriana anuncia playeras de fútbol dice que no nos imaginamos qué servicios no estoy en una onda de encontrar la mejor versión ya saben el límite el cielo es el límite para la imaginación de la creatividad no de otra cosa vendemos creatividad no otras cosas no cosas eróticas no están imaginando cosas cochilas ok bueno pues efectivamente con Vinis Adriana tenemos promociones y hoy tenemos una promoción completamente nueva que seguramente les va a encantar porque precisamente ese rato que platicábamos sobre las tendencias creativas y sobre que bueno pues en Instagram hay filtros para regalar sus fotografías y demás ya sabemos que efectivamente bueno pues en muchas ocasiones pues cuando tomamos una foto para nuestras redes sociales digo ya sea que sea personal o para algún negocio pues efectivamente no somos a veces fotógrafos profesionales no tal cual entonces bueno pues salen feas movidas borrosas o bueno pues a lo mejor están mal enfocadas o hay mucho aire alrededor digo alguna cosa por ahí que esté mal hecha incluso la iluminación el color no sé entonces bueno pues aquí en Orange Pearl vamos a mejorar sus fotografías para las redes sociales justamente para que no se vean como una red social de dos pesos como desearían se los vamos a mejorar ¿no? porque por únicamente 580 pesos escuchen nada más ya sé que aparentemente este precio que ya tiene IVA por cierto aparentemente les va a ser pues muy excesivo pero cuando escuchen todo lo que trae la verdad es que les va a interesar les va a super interesar porque por solamente 580 pesos se van a poder llevar 20 imágenes para sus redes sociales es decir 20 imágenes editadas para sus redes sociales a las cuales les vamos a poner su logotipo o sea el brand de su marca branding vamos a hacer branding con sus fotografías vamos a ponerle toda su identidad para que bueno pues las puedan publicar que se vean padres que se vean bien y no solamente eso sino que además si sus fotos bueno pues están ahí no sé el color está medio feo a lo mejor la iluminación está muy oscura no sé las vamos a arreglar las vamos a arreglar para que se vean bien entonces no solamente es esto sino que aparte de las 20 imágenes les vamos a incluir una foto de portada y de perfil súper profesional con un buen diseño para que sus precisamente sus perfiles de redes sociales no importa si es Facebook o si es Instagram los puedan utilizar para que se vean súper bien súper profesionales súper mega chidas que bueno pues no se vean como una red social carpetera que se vean completamente bien que causen bueno pues también sensación e incluso hasta por qué no decirlo también que causen bueno pues ahí cierto escozor cierto bueno pues siempre es envidia entre los demás entonces bueno pues incluimos la foto de portada y foto de perfil pero además también les incluimos una tarjeta de presentación digital está súper bien porque la pueden compartir a través de Whatsapp por ejemplo que hoy es muy común hoy día entonces enviar tu tarjeta de presentación ya totalmente digital para que pues la gente pueda tener ahí tus datos pero además vamos a poder también nos vamos a compartir una imagen en donde se va a incluir la información de sus transferencias más bien de las transferencias y pagos que sus clientes pueden hacer es decir las cuentas bancarias a donde tienen que depositarles cuando les pidan algún servicio que hoy día también eso es algo pues cada vez más común ¿no? precisamente a través de Whatsapp es muy común que bueno pues cuando contratas algún servicio la persona bueno pues te envías una imagen para que le deposites entonces digo se lo puedes enviar únicamente en texto pero pues no se ve como que tan bien no se ve tan pro en cambio bueno pues ya cuando tú le envías en este caso la imagen una imagen bien diseñada pues evidentemente pues te ves mucho mejor ¿no? se ve todo más estético pero pues si esto fuera poco fíjense nada más por si fuera poco le vamos a incluir un video animado de 10 segundos para sus historias de Whatsapp y que no le sirve nada más para Whatsapp también le sirve para Facebook y le sirve incluso para el mismo Instagram entonces este video animado bueno pues de 10 segundos puede incluir lo que ustedes quieran puede incluir sus datos de pago puede incluir sus redes sociales algún producto puede incluir a lo mejor su página de internet si es que cuentan con ella entonces por 580 pesos se llevan todo esto fíjense nada más pero por si todo esto aún así les parece poco si ustedes nos recomiendan con algún amigo alguna persona bueno pues se van a llevar 10% de descuento adicional no está súper bien súper mega bien porque entonces ya lo que van a pagar de IVA pues ya prácticamente no lo van a pagar excepto el 6% nada más entonces la verdad es que está increíble llamen por supuesto contáctense manden mensajes en redes sociales recomiéndenos con los amigos o con las personas conocidas que tengan algún negocio o los que quieran ser influencers también para que empezemos a ayudarles con sus imágenes y bueno pues como ya bien dijo también Adriana bueno pues visite noranchipero.com.mx porque ahí se van a poder encontrar con nuestro portafolio de trabajo las cosas que hemos hecho con diversas marcas de diversos estilos diversos tipos y pues no solamente eso no además todos los servicios que pues ya sabemos los incluimos ahí como ya dijimos la edición de imágenes el diseño gráfico diseño web motion graphics por supuesto branding marketing naming obviamente los spots publicitarios tanto para radio incluso para televisión video etc bueno pues todo esto lo pueden encontrar hoy mismo en orangeipero.com.mx así es y bueno pues recuerden que cuando venden en línea cuando tienen una tienda o en redes sociales pues lo que convence es lo que lo que lo que impacta es la imagen de los productos entonces es una buena inversión para los emprendedores para las emprendedoras que aprovechen porque además es por tiempo limitado en cualquier momento se termina y ya no aprovecharon ya no estamos hablando nada de las páginas exacto se perdieron de su página ya ya bailó ya los que aprovecharon pero bueno si esta vez si quieren aprovechar la promoción pueden escribirnos a nuestras redes sociales o llamar a nuestro número de contacto que es 2491-63-2710 recuerden que pueden escuchar Vete a la Merca en Facebook y por supuesto en YouTube ahí síganos suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que vamos subiendo porque ya retomamos los videotutoriales ya estuvimos hablando de Whatsapp Business de cómo crear tu ficha en Google My Business exacto así se me fue entonces entren entren y vean bien Exactamente ahí pueden ver todos los tutoriales que van a ser de utilidad para los emprendedores para las pymes pues ahí ahí lo pueden checar Así es y además esténse pendientes porque las promociones van a seguir cambiando así que como dijo son limitadas así que esta promoción así como puede estar un mes puede estar nada más una semana así que ojo con eso Claro que sí y pues muchas gracias a los que llegaron hasta aquí nos escuchamos la próxima semana o cuando cuando regresemos nosotros también somos por tiempo limitado y muchas gracias por escuchar vete a la merca nos vemos cuando nos tengamos que ver y nos podemos ir a la merca ya Así es efectivamente y vamos chicos esto ya se acabó Adiós Ay ya se acabó No esto del marketing nunca se acaba Ok entonces nos escuchamos la próxima semana No que no te gustaba Ah pero yo me refería a la merca no a lo que estás pensando Ay sí cómo no ahora resulta Pues claro ¿Crees que todos somos como tú o qué? A mí no me salgas con tus jaladas porque yo no tengo esos gustitos Entonces vete a la merca Sí, sí ya vámonos todos Ah bueno ya esto fue Vete a la merca Solo otra vez de Orange Pearl ¡Gracias!